Muy buenos días, ciudadanos de Coatzacoalcos. Muy lamentables los hechos ocurridos la noche del día de ayer martes, el cual condenamos enérgicamente esas acciones que no deben de ocurrir, pero estamos muy pendientes de que logremos de forma unida y coordinándonos con todas las corporaciones, llegar a pacificar nuestro municipio. Ya existe una instrucción por parte de nuestro presidente de la República para que actúen las fiscalías en su competencia y estaremos muy atentos a darle un seguimiento porque el esclarecimiento se tiene que dar y se va a dar. Por eso es la exigencia a todas las corporaciones, a todas las instituciones que ejercen su debido responsabilidad en atención a la demanda ciudadana, el cual yo me sumo a la misma y estamos dando la cara, estamos enfrentando este hecho lamentable. A todos los familiares todo mi apoyo para esclarecer estos hechos y todas las corporaciones estamos comprometidas a continuar trabajando de forma conjunta para pacificar lo que es nuestro municipio de Coatzacoalcos.